Gente, vamos a ver qué es lo que ha pasado en este Barça Real Sociedad, tanto dentro como fuera del terreno de juego con unas pancartas durísimas contra Laporta. Vamos a ver cómo ha reaccionado la afición a la salida de Leo Messi del Barcelona. Vamos a ver qué tres jugadores ha señalado Koeman para que salgan en este mercado de fichajes y vamos a ver el interés del Atlético en Antoine Griezmann. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a la campanita de notificaciones! Vamos sin más dilación a ver cómo ha ido el partido dentro del terreno de juego antes de centrarnos en todo lo que ha pasado en las gradas. 4-2, resultado final, gran partido del Barcelona. Un Barça que se ha adelantado en el marcador gracias a un gol de Gerard Piqué en el minuto 19 de partido. Martin Bradwhite en el minuto 47 ha puesto el 2-0. El danés también en el minuto 59 puso el 3-0. Recortaron distancias para la Real Sociedad. Julen Lobete en el 82 y Mikel Oyarzabal en el 85. Y Sergi Roberto ya en el descuento puso el 4-2 definitivo en el marcador. Vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman hoy en el Camp Nou con Neto en portería, defensa para Sergiño Dest, Eric García, Gerard Piqué y Jordi Alba en defensa. Centro del campo para Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri González y arriba el bigoleador Martin Bradwhite. Memphis Depay y Antoine Griezmann salieron durante el transcurso del partido Ronald Araujo, Climent Lenglet, Sergio Roberto, Emerson Royal y Nico González. Por tanto el Barcelona tras esta victoria se queda segundo clasificado justo detrás del Real Madrid y por delante del Atlético de Madrid. Vamos a ver ahora qué es lo que ha pasado en las gradas. Vamos por un lado a hablar de las durísimas pancartas contra Laporta en el Camp Nou. A Laporta le va a costar superar y explicar los motivos de la no continuidad de Leo Messi en el Barça. En los aledaños del Camp Nou y en las propias instalaciones culés aparecieron una serie de pancartas en las que señalaban públicamente y de una manera tan contundente como hierente al actual presidente del club azulgrana como el principal responsable de la no continuidad de su máximo balogarte. Laporta, Judas, engañaste a Dios o el Barça no es tu negocio o Laporta, la Calle de Florentino fueron algunas de las pancartas que se pudieron ver en los alrededores del Coliseo Cule antes del estreno del Barça en la Liga ante la Real Sociedad las cuales ya han sido retiradas previo al arranque del encuentro. Este escenario parece que será un evidente plebiscito en toda regla. El enfrentamiento entre Joan Laporta y Josep María Bartomeu vivirá además un nuevo capítulo este lunes cuando el presidente del club azulgrana aparezca públicamente con el fin de comunicar las primeras conclusiones de la due diligence coincidiendo prácticamente con la carta de 10 puntos que envió el exdirigente a Laporta acusándole de inacción en estos primeros 5 meses de mandato. Y es que aquí podéis ver el tuit del jefe del burofax en el que muestra 4 de las pancartas en una pone, Messi en París, tú en Ibiza, aquí Laporta, la Calle de Florentino aquí el Barça no es tu negocio y Laporta, Judas, engañaste a Dios refiriéndose a Leo Messi, un Leo Messi que precisamente ha estado muy presente en las gradas del Camp Nou va a ser extraño ver un partido tras otro del Barcelona y que no aparezca Leo Messi por ningún lado pero el argentino ya es historia del Barça, eso sí, la afición al menos parte de ella no le olvida el Barça Real Sociedad fue el primer partido oficial con público en el Camp Nou desde que empezara la pandemia y el primero oficial desde que se confirmara la marcha de Leo Messi del club el argentino ya fue despedido en sociedad días atrás antes de que se anunciase su fichaje por el Paris Saint Germain pero esta primera jornada liguera ha sido aprovechada por muchos aficionados para rendirle homenaje en el que ha sido su patio de recreo durante muchos y muchos años hubo camisetas de Messi, algunas de esta temporada y también un improvisado homenaje en el minuto 10 como no podía ser de otra manera cuando la grada empezó a corear el nombre del que ha sido su ídolo y gran referente todos estos años y es que aquí podéis ver este tweet de B-Soccer en el que aparece este aficionado con la camiseta de Messi aquí dos aficionados eternamente agradecidos al argentino y aquí en este tweet como fútbol en Movistar Plus hace referencia a ese pequeño homenaje a Leo Messi en el minuto 10 de partido otra de las cosas que ha llamado la atención ha sido como Ronald Koeman ha señalado a tres de los pesos pesados de la plantilla para que salgan inmediatamente del Barcelona ni el francés Samuel Umtiti, el bosnio Miralem Pjanic y el extremo atacante brasileño Philippe Coutinho fueron convocados por el entrenador neerlandés del Barça para el partido de este domingo ante la Real Sociedad lo que se traduce en un claro mensaje de que el mandamás del cuadro culé no cuenta con estos futbolistas quienes se encuentran en la rampa de salida como parte de los descartes que está impulsando el cuerpo técnico y la directiva todos comandados por el presidente de la entidad Joan Laporta en el listado hecho público durante horas de la mañana también figuran las ausencias del portero Marc-André Ter Stegen el juvenil Ansu Fati, Sergio Elkun Agüero, el canterano Oscar Mingueza y el extremo Ousmane Dembélé por tanto mensaje muy claro de Koeman y el Barça a estos tres jugadores para que salgan lo antes posible otro de los que ha sonado mucho para salir pero que parece que va a seguir es un Antoine Griezmann al que sigue aún muy de cerca el Atlético de Madrid según informó Carrusel Deportivo de la cadena SER el Atlético no descarta el fichaje de Antoine Griezmann en este mercado de verano y sienten que es una posibilidad importante para dar un nuevo golpe a la liga pensando en mantener su cetro de campeón y el propio jugador estaría interesado en regresar a la capital española la fuente agrega que el atacante francés estaría dispuesto a regresar y hasta se bajaría el sueldo para hacerlo teniendo en cuenta que este era uno de los principales escollos de su regreso al conjunto colchonero por otro lado el Barça tendría todavía la necesidad de vender piezas importantes en este verano pese a que gracias a la bajada de sueldo de varios jugadores como Piqué lograron inscribir a Memphis y Eric García en esta liga la situación económica del club no es la mejor y la salida de Griezmann quien es el que más cobra en este momento de la plantilla sería una ayuda importante de cara al corto largo plazo el jugador siente que no ha sido valorado nunca desde su llegada al Camp Nou por lo que no ve con malos ojos regresar a Madrid para defender los colores del Atlético donde se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo Diego Pablo Simeone habría dado el visto bueno y el club lo intentará si la situación es tal y como se cuenta el Atlético está en búsqueda de un delantero los nombres de Dusan, Blauvic y Rafamir eran los que estaban sobre la mesa pero parece que la opción Griezmann cambiaría todo en la planificación del equipo el único problema es el dinero que podría exigir el conjunto blaurana para la salida del francés después de que se descartara la posibilidad de un intercambio por tanto vuelven las noticias sobre la posible vuelta del francés al Atlético volvemos ahora a hablar del futuro de Filipe Coutinho y es que hay novedades al respecto tal y como publica la Gacheta de los Sport los de Ronald Koeman se encuentran tratando de llevar a buen puerto las negociaciones con la Lazio por Coutinho por ahora es un secreto a voces que la escuadra de la capital de Italia quiere conseguir la cesión del mediocampista brasileño por lo que respecta a Mauricio Sarri, técnico de los transalpinos estaría encantado con la llegada de Coutinho la citada fuente agrega que el FC Barcelona podría responsabilizarse de la mitad del salario de Coutinho los Bianco Celesti están acercando posturas con el círculo más cercano de Filipe conscientes de la necesidad del Barça de materializar su adiós habrá que mantenerse al tanto de las novedades que se produzcan al respecto con el viejo conocido del español del Liverpool y del Bayern de Múnich pero desde el canal pensamos que no sería un buen trato seguir pagando la mitad de la ficha de Coutinho mientras juega en otro equipo de todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!